Hola, hoy tenemos con nosotros en nuestro segmento de noticias a una emprendedora que hace tres años dejó de ser dependiente para ahora involucrarse en su emprendimiento, vivir de ello, tener esa flexibilidad de vivir y de compartir con su hijo y sobre todo nos va a contar cuáles fueron sus principales retos y desafíos. Así que acompáñenme. Madres Emprendedoras, Episodio 112. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse en ser unas madres felices y unas emprendedoras exitosas a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas, bienvenidas. Y el día de hoy, martes 26 de febrero del 2019, en nuestro segmento de entrevistas, tengo el placer, está conmigo una mujer maravillosa, se llama Maritza Segura, y bueno, ya vamos a entrar a conversar con ella y que nos cuente todas sus experiencias sobre emprender y ser madre al mismo tiempo, pero no sin antes dedicar obviamente a todas aquellas madres que son primerizas y que tienen muchos miedos en este nuevo proceso de dar a luz y que no saben cómo manejarlo, que realmente es un proceso muy importante dentro de ser una madre, pues justo porque va este podcast dedicado a todas estas madres, porque Maritza es especialista en psicoprofilaxis prenatal y orientación a la crianza. Así que bueno, sin más ni más, bueno, antes permítanme que me estaba olvidando mi CTA, invitarles a que visiten katiaman.com, donde estamos desarrollando los cursos online de emprendimiento, de marketing, de ventas, ese equilibrio que necesitamos para ser madres y mujeres emprendedoras, por favor visiten allá dentro del formulario de contactar, pueden poner su votación y en el apartado de cursos pueden ver el detalle de todos los cursos que estamos planteando y este lanzamiento que se va a hacer el 11 de marzo de este año. Así que bueno, ahora sí, sin más ni más, permítanme presentarles a Maritza Segura. Ella es una madre emprendedora exitosa y ahora vamos a empezar con la entrevista. Así que Maritza, yo te conozco, pero la audiencia no tiene ese placer. Así que quisiera que nos comentes quién es Maritza Segura y a qué te dedicas. Hola Katy, hola amigas. Soy Maritza Segura, soy psicóloga, antropóloga y educadora perinatal. Y mi emprendimiento es trabajar justamente en preparación para el parto en la parte de psicoprofilaxis, que significa apoyar y acompañar a las mujeres en lo emocional durante todo el embarazo. Además de ayudarles a identificar sus mejores herramientas internas para el momento del trabajo del parto y del parto, es también acompañarles en estas otras vivencias de temor, de susto, también de emoción y de expectativa. Pero sobre todo darles este espacio que a veces uno no encuentra en el ámbito más cercano incluso, de poder expresar con libertad los miedos y poderlos asumir de una manera saludable. Qué interesante y qué importante, ¿no? En realidad ese apoyo que tú das, esa asesoría, ese acompañamiento, el mitigar esos miedos en esa etapa, tan importante que todas las mujeres en algún momento, y no solo las primerizas, ¿no? Sino que siempre esta etapa, a pesar de que de pronto ya no seamos primerizas, tenemos ese miedo, ¿no? Así es. Siempre, cada hijo que viene es diferente, es diferente la vivencia del embarazo, la vivencia del parto y la vivencia con ese niño, ¿no? Y las circunstancias de vida de las mujeres también cambian de un hijo a otro. Entonces, siempre es importante darse ese tiempo para reconocerse en cada nuevo momento. Claro que sí. Como mamá, como mujer, ¿no? Como pareja. Todo ese contexto va a cambiar y siempre es fundamental el poder ir asumiendo los nuevos retos que cada etapa de la vida presenta. Es un contexto integral, ¿no es cierto? Bueno, qué interesante, Maritza. Quería que nos compartas qué es lo que te inspiró para emprender. A ver, dos cosas. La primera que pensaba, bueno, este es un momento ideal para acompañar más a mi hijo, ¿no? Estar con él, compartir, tener un solo hijo. Sin embargo, quería estar muy cercana en estas etapas de su crecimiento. Esto, digamos, se juntó con varias situaciones personales. Estaba a la organización de la que yo estaba a cargo. Y, bueno, todo esto me impulsó, ¿no? Como al mismo tiempo que era un cambio drástico de la situación laboral, de la situación personal, de la situación económica. También era un reto decir cómo llevo adelante esto y a la vez equilibrar para permitirme trabajar y estar junto a mi hijo, que era lo que me motivaba mucho. Al principio siempre, pues, tuve muchos miedos, muchos sustos de no saber cómo hacer, por dónde empezar, cómo equilibrar. Pero poco a poco, pues, he ido encontrando ese equilibrio, ¿no? Incluso la gran ventaja es que en ciertos momentos mi hijo me puede acompañar en este emprendimiento, ¿no? Y él se involucra y él incluso hay ocasiones en las que me dice, bueno, yo colaboro para ti como parte del emprendimiento mismo, ¿no? Y el ver que también él a la vez me acompaña a mí en mis nuevos retos, pues, es emocionante porque hemos logrado como hacer una relación bastante estrecha en este sentido. Perfecto. Muchísimas gracias. De ahí nos estás dando unas pautas que vamos a hablar y de desarrollar más adelante. Pero tengo una inquietud y que le compartas a la audiencia. Tú antes trabajabas, ¿no es cierto?, en relación de dependencia. ¿Qué te dedicabas y en dónde estabas trabajando? Yo era coordinadora de una ONG internacional que se llamaba Family Care Internacional. Y, bueno, en el contexto del país, como varias otras ONGs, esta tuvo que cerrar también a nivel global. Entonces, si bien yo sentía que tenía la preparación o las condiciones para optar por algún otro nuevo escenario en dependencia, también vi como un reto para explotar, explotar en el buen sentido, una otra faceta mía que la mantenía a la par de las cosas de dependencia que he hecho a lo largo de mi vida, pero con muy, muy bajo perfil, que es el tema de psicología y de trabajar en salud mental en el embarazo. Entonces, fue como un momento interesante, ¿no? Claro. Que te saltaste, o sea, te dedicaste, o sea, te lanzaste a ver ese reto, a ver cómo va. Sí, efectivamente. Perfecto. ¿Y a qué edad comenzaste tú a emprender? Bueno, yo, mi hijo tiene ahora nueve años y yo empecé a ver cuando él tenía seis años. Ya. Entonces, sí, hace tres años estoy ya en el campo del emprendimiento. Sí, del emprendimiento. Bueno, como les comento, a veces ha sido como, ha habido momentos complejos porque, claro, una tiene la idea y tiene el reto, pero a veces uno va descubriendo qué herramientas necesito para fortalecer mi emprendimiento, ¿no? Y para que esto me permita, pues, fluir económicamente y también fluir en lo emocional, que no constituya un sufrimiento. Claro, claro que sí. Manejar esos miedos. Bueno, justo dentro de eso te iba a preguntar ¿cuáles son esos desafíos más grandes que tú has tenido que afrontar en estos tres meses, tres años, perdón, aproximadamente, que estás en el emprendimiento? Uno de los más importantes ha sido, después de haber ubicado el espacio y de haber construido un espacio que sea como yo esperaba y que responda a las necesidades de las mujeres, fue el poder hacer que esto sea una cosa productiva. Es decir, que pueda ayudarme a sostener económicamente también mi proyecto de vida, ¿no? Por supuesto. El cómo sostener el espacio, el cómo sostener los gastos indispensables y el cómo, cómo, cómo darme a conocer en el ámbito del trabajo con salud mental, con mujeres embarazadas, con psicología infantil. La competencia siempre está ahí y es saludable porque cada otro de los retos que me encontré es que, claro, hay gente que está ahí mucho más tiempo, hay gente que se maneja como, bueno, ya con una fluidez en el ámbito ya es conocida y una empieza casi de la nada, o de la nada. Entonces, cómo las herramientas virtuales ayudan a potenciar este nuevo momento y hacer la diferencia. ¿En qué me diferencio yo de los otros? Sin hablar de los otros. Quiero decir, ¿cómo hablo de lo mío? ¿Cómo le saco el cubo a ese plus que yo puedo ofrecer? Quizá por ahí han sido los retos más importantes. Los más importantes. Perfecto. Dentro de esto se me surgen otras preguntas. ¿Cuáles son esas herramientas virtuales que tú has podido utilizar para darte a conocer? A ver, lo que a mí me sirvió mucho, sobre todo en el momento del inicio, fue el poder manejar redes sociales, ¿no? Facebook, web, incluso Twitter. Yo ahora Twitter no manejo mucho. Tenía una persona, tengo una persona que me va actualizando, me va presionando en el buen sentido de decir, mira, ya nos toca actualizar, ya nos toca renovar, envíame las cosas. Entonces, el tener a alguien que es especialista en estos temas, ¿no? Y que puede darme los tiempos en los que se necesita tener el producto para alimentar estas redes, pues es fundamental. Esto me ha ayudado mucho. Ah, perfecto. Perfecto. Otra cosa. Entiendo que tú dices que tienes tu local y obviamente yo lo conozco, pero quería que la gente lo conozca. ¿Cómo hiciste tú para arrancar con el local? Tenías cosas, o sea, ¿lo heredaste, compraste, te apoyaste de algún ahorro, sacaste algún préstamo? Mira, yo tuve que ser bastante creativa financieramente. Tenía un, bueno, una casita en San Antonio de Pichincha en la que vivimos buena parte de tiempo la familia. Después, cuando ya nació mi hijo, pues vinimos a Quito y lo real era que ya a San Antonio no íbamos a volver y no podíamos trasplantar la casa de San Antonio a Quito, ¿no? Entonces, nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, todo estaba aquí. Entonces, fue un momento de tomar decisiones y decir cuánto económicamente me está produciendo o no produciendo tener la casa arrendada o vacía o para fin de semana ahí. Y cuánto gano vendiendo y comprando un local para mi emprendimiento. Por un lado fue ese criterio, por otro lado fue que empecé a explorar cómo estaba el tema de alquiler, cómo estaba el tema de, pues, de compartir espacios. Y la verdad que estaba, en ese momento yo pensaba, si me embarco en alquilar algo, al poco tiempo no voy a poder quizá cubrir. O voy a estar, pues, haciendo préstamos o con una angustia. Entonces, valoré qué es lo que convenía y dije, voy a vender este lugar y voy a comprar una oficina donde pueda instalar mi emprendimiento. Ah, perfecto, perfecto. Sí, entonces, esto me ha ayudado bastante, desde luego, porque, pues, el... Arrancaste ya con algo, ¿no? Porque tienes un espacio físico que no es nada económicamente más viable, de pronto, para personas que no tengan algún ingreso o algún, este inicio que tú tenías. Sí, 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 sí. Y si bien uno puede decir, mira, es como una pena cambiar la casa por la consulta, pero al final uno va viendo los plus que eso tiene, ¿no? Quiero decir que en ese momento representaba más e incluso como proyección a futuro. Si yo logro que este emprendimiento sea económicamente que fluya, pues, en algún momento mis ahorros me permitirán hacer otra nueva inversión, si es que ese fuera mi deseo, ¿no? Pero en este momento, haciendo una valoración, pues, dije, voy a apostarle al emprendimiento y cada vez voy confirmando que ha sido una muy buena decisión. La buena decisión. Eso me ha permitido también resolver el tema del alquiler, cubrir puntualmente los otros costos de mantenimiento, de alí, de gastos de servicios, pero que es mucho más manejable que en un tema del alquiler. Bueno, chévere, mi Maritza querida, qué interesante todo lo que nos comentas. Dentro de estos desafíos que tú ya has planteado, ¿cuáles son esas lecciones que nunca te vas a olvidar? ¿Qué es lo que más ha impactado en ti? A ver, una cosa que impactó y me sacudió es que al inicio, claro, viniendo de otro tipo de gestión, digamos, en relación de dependencia, aun cuando yo era la cabeza de esta organización, pues, sin embargo, mi relación era de dependencia. Entonces, mi forma de moverme financieramente, de administrar los recursos financieros, eran distintas de cuando uno tiene que administrar su propio emprendimiento. Entonces, al inicio, yo no hacía la diferencia de cómo hacer este flujo de ingresos para la oficina y luego los ingresos que son el adicional, o sea, los gastos corrientes, no sé cómo se dice, y luego, bueno, el flujo, digamos, ¿no? Esto a mí al inicio me costó. Con todo lo que les cuento que tenía resuelto lo del alquiler, para mí el poder hacer este manejo financiero me costó. Y efectivamente, pues, tuve que buscar a alguien como en contabilidad, en finanzas, que me ayudara como a estructurarme mejor, para no empezar a perder o a angustiarme por lo económico. Y otra de las cosas que constituyó para mí un impacto en el sentido más positivo, es que dije, mira, a esto, si bien hay que invertirle tiempo, energía, estar ahí desde luego, ¿no? Y estar ahí al inicio, tenga uno o no tenga pacientes, ¿no? En mi caso, bueno, tenga o no tenga la demanda, sí, pues, era el espacio al que había que darle vida, ¿no? Pero luego, cuando la cosa empezó a tomar impulso, yo pensé, guau, o sea, ¿puedo vivir de esto? ¿Puedo manejarme con esto? ¿Puedo compartir con mi hijo? ¿Puedo tener una independencia que antes no la había tenido? O sea, nunca, digamos, siempre he estado en actividades laborales que me han apasionado. Pero el descubrir este otro tipo de pasión por algo que es como de uno, como un otro hijo, pues, es increíble, ¿no? El poderse manejar. Y ya puedes convivir con eso, ¿no? Como tú dices, ya comienzas a generar, a vivir de ello, a generar, vienen los ingresos poco a poco, pero también tienes esa gran flexibilidad de pasar con tu hijo, de compartir, e incluso es lo que te venía, te iba a preguntar después, ¿cómo tú haces para equilibrar esa faceta entre ser madre y emprendedora? ¿Cómo lo manejas en el día a día? A ver, en el día a día es, bueno, mi hijo tiene nueve años, él va al colegio, entonces el horario que está en el colegio es mi horario libre, libre para el emprendimiento, ¿no? Claro. Yo le busco en el colegio, a la hora de salida comemos juntos y esto es impagable. Ni diners lo paga. Te comprendes, que es una emoción tan grande. El poder estar ahí, recogerla, almorzar con él. En la tarde, pues, depende del día, él tiene sus actividades aparte, él estudia música, entonces yo compagino sus horarios de estudio en la tarde con los horarios míos de atención. Cuando él no tiene actividades, pues, él va conmigo a la oficina y yo trabajo y él colabora. Y cuando es un momento en el que no, en el que evidentemente no puede estar ahí presente, él se maneja con bastante claridad cuál es ese momento, cuál es ese espacio, ¿no? Claro. Quiero decir, además físicamente hay los espacios para que él pueda hacer sus cosas sin sentir que interrumpe y efectivamente sin interrumpir. Y esto también ha sido para él un aprendizaje porque también ha ido internalizando cómo es el trabajo de la mamá. Claro. Entonces, ¿en qué modo dice eso? Va conozco más, ¿no? Y de eso le ayuda a que se involucre justamente, como tú decías antes, en tu emprendimiento. Sí. Entonces, él ubica perfectamente. Yo aviso a la gente cuando va a estar él. Entonces, les digo, va a estar mi hijo que colabora con la oficina y no se preocupen que él se maneja, ¿no? ¿Y cómo lo toma la gente, tus clientes, cuando tú les comentas esto? La gente lo toma muy bien. Al inicio yo tenía un poco como de susto que la gente… Y creo que a veces mi susto ayudaba a asustar a la gente. Eso te iba a decir. De pronto el susto es, o sea, propio antes de lo que se genera a los demás. Sí, sí. Pero luego yo he ido, además cada vez me he ido como… Me he ido como encontrando la forma más amable de explicar. Bueno, va a estar él aquí. En estas condiciones, con estas reglas, digamos. Y hay momentos y hay situaciones donde él sabe que no va a estar. Y la gente luego ve, ¿no? Hay momentos donde él está y colabora. Ayuda a pasar una colchoneta, ayuda a retirar las colchonetas, ayuda a cerrar la puerta, a poner el infocus y ya está. Hasta ahí. Cuando son consultas de consulta psicológica propiamente, pues él ni entra, ¿no? Pero la gente sabe que él está en el área de recepción, que está ahí, pero está afuera. Que no invade el espacio y que respeta ese espacio. Y que no, quiero decir, la cosa sigue, ¿no? Entonces, cada vez mi susto ha ido disminuyendo. Y yo creo que eso da también a la gente seguridad de que tiene un servicio de calidad, ¿no? Por supuesto que sí. Y ahí se me viene otra pregunta que me estoy saliendo del libreto, pero es que está tan entretenido. Y estamos aprendiendo mucho de ti. Que en esos momentos en los que de pronto tú estás ocupada, claro, ya nueve años, ya está grandecito. Pero ha habido momentos en que él de pronto se aburra o se ponga un poco, no sé, aburrido es la palabra. ¿Pasa eso? Y si pasa eso, ¿cómo lo manejas? Sí, mira, con él tenemos un acuerdo, ¿no? Y lo hemos hecho hace poco. Porque, claro, empieza a los nueve años también un cambio importante. Empieza como a tener mucha más independencia. Entonces, esta forma de participar ya no es la misma que antes porque también tiene otras necesidades. Entonces, depende también de las circunstancias o del tiempo que yo voy a estar trabajando. Él puede, por ejemplo, llevar su, ¿cómo se llama este aparato para jugar? La 3DS. Pues entonces, mira, una hora de juego. Entonces, la hora que yo trabajo, él juega, ¿no? Otra cosa, es que su colaboración, le digo, mira, mientras yo estoy aquí, ¿en qué puedes colaborar? Pues puedes limpiar la sala de espera, puedes limpiar el baño y tienes un pago por eso, porque es tu colaboración. Claro. Se siente motivado también. Sí, y él se motiva y pues también. Otras veces él de su iniciativa lleva algún libro. Entonces, ah, mira, voy a llevar este libro. Y una nueva cosa que a veces estamos haciendo, todavía no con mucha frecuencia, pero estamos probando cómo funciona, es que si él no tiene actividad y tiene que ir conmigo, pues se puede quedar en la casa. No tenemos una persona en casa que se quede con él, pero se puede quedar en casa cuando yo me voy a demorar más o menos una hora y media hasta dos horas. No siempre estamos viendo. Entonces, pues él se queda y cuando yo tengo el espacio entre una persona y otra, le llamo o me llama para reportarse porque todo está bien y ya está. Y vamos también pues viendo reglas para no interrumpir el trabajo, pues si es una emergencia, cómo manejarse, ¿no? Cómo me llama o qué hacer. Entonces, son como nuevas experiencias que también vamos haciendo mutuamente, ¿no? Como mamá, como hijo, como familia. Vamos a experimentar. Y cada etapa, cada edad ha sido como una vivencia de nuevas cosas. Claro. Ya pues nueve años. Como tú dices, ¿no? Nuestros niños tienen diferentes intereses conforme a la edad y uno tiene que ir adaptando. Entonces, es la facilidad de ser una madre emprendedora, ¿no? Porque tienes esa flexibilidad de pronto irte adaptando para también cubrir esas necesidades puntuales que van saliendo de nuestros hijos en las diferentes etapas. Sí, sí, sí. Y eso es súper interesante. Claro. Incluso es como un mutuo crecimiento porque él va desarrollando como habilidades de independencia también, ¿no? Y criterios de realidad en las cosas. Entonces, ¿cuándo? Es una situación que amerita llamar a mamá. ¿Cuándo lo puedo resolver, yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y también para, como mamá de confianza, ¿no? Porque yo no es que me voy la hora y la hora y media súper tranquila, ¿no? Entonces, voy pensando y se va a estar, tal, tal, tal. Pero cada vez lo vamos manejando mejor, sí. Es toda una experiencia. Es una experiencia. Cada edad de mi hijo es un aprendizaje también para mí, sí. Sí, efectivamente, así lo es. Qué interesante, Maritza, incluso estos tips que nos das de cómo, esto seguro que va a, muchas madres se sentirán identificadas o de pronto darán luces para organizarse también entre el trabajo y el emprendimiento. Otra pregunta, Maritza. ¿Cuáles son esas cosas que tú te arrepientes en la vida y por qué? A ver, me arrepiento. Pues realmente no, no se me ocurre ahora alguna cosa que me arrepientan. Qué bueno. Eso quiere decir que cualquier cosa ha salido adelante. Sí, es que quizá, bueno, uno va haciendo experiencia y cada experiencia nos va dando herramientas para la vida, ¿no? Y yo he tenido la suerte de poder, además, laboralmente estar en ámbitos en los que me he sentido cómoda, con gente linda también, con gente que también me ha enseñado un poco cómo moverme en este mundo de la maternidad, ¿no? Entonces, no se me ocurre ahora, por ahí, si lo pienso más, algo en cuento, pero de momento, no. No, no, no. Perfecto, está muy bien. Ahora, sí que como madres, como emprendedoras en general, como seres humanos, tenemos nuestros momentos, nuestros altibajos, los momentos de felicidad, pero también los momentos de tristeza. ¿Cómo haces tú para recuperarte en algún momento que suele pasar que uno está triste o algo no sale bien o hay un número de cosas que no salen bien? ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo sales? Yo, otra experiencia que me ha dado el emprendimiento es que me doy como la oportunidad de ser más amable conmigo, ¿no? Cuando he tenido momentos de mucha frustración, también de preocupación, ¿no? De tristeza, como dices, a veces quizá la sociedad nos enseña como a culparnos mucho, ¿no? Yo he ido aprendiendo cómo ser más amable conmigo y decir, mira, pues, si estoy triste, estoy triste, ¿no? Si no sé qué hacer, si estoy confundida, a ver por dónde puedo encontrar la respuesta. Y a veces encuentro la respuesta dentro mío, ¿no? Yo dialogo mucho con las personas que han sido importantes en mi vida que están adentro mío. Entonces, pues, de pronto me encuentro así pensando, preguntando a alguien y por ahí alguien de mi mundo interno me da alguna respuesta, ¿no? Y desde luego también a veces recurro a la gente que tengo a mano, a mi esposo, ¿no? En cosas que yo sé que él me puede ayudar a resolver. Hay otras cosas que digo, le cuento más después, cuando lo tenga más pensada, porque a lo mejor me lo tengo. Cuando lo tengas resuelto. Bueno, sí, entonces, digo, bueno, o alguien de la familia que está relacionada con el tema que necesito resolver. O simplemente alguna amiga a la que puedo llamar y decirle, mira, nos tomamos un café y entonces le digo, pucha, qué joda, estoy en esta, estoy triste. Claro. Y mira, yo a veces aquí en la familia, pues, bueno, somos los tres, mi hijo, mi esposo y yo. Y a veces les digo, hoy necesito un fin de semana, qué sé yo, una cura de sueño. Entonces, si ustedes se van al parque, si van a hacer algo en el día y yo solo me quedo guardada, tranquila, reposando, leyendo. No necesariamente en la cama y durmiendo, ¿no? Pero como más con un tiempo para mí. Eso también he aprendido a demandar de los otros, ¿no? Cuando yo también necesito un tiempo solo para mí. Tu espacio, por supuesto. Pues entonces me ducho con más tiempo, paso en pijama de todo el día, qué sé yo, ¿no? O me voy a caminar por mi cuenta. Y esto a veces para las mujeres es complejo, demandar de nosotros ese tiempo y ser amables con una para poder sentir que es un tiempo válido, ¿no? Y necesario, además. Claro, necesario para encontrarse con uno mismo. Qué interesante. Y claro, como tú dices, a veces no todas las madres se permiten o exigen de su familia ese espacio tan indispensable para equilibrar. Porque me parece que este espacio que nos merecemos es justamente para que nos equilibremos en todas nuestras áreas y podamos continuar. Sí. Ok. A ver, Maritza, qué chévere todo lo que nos estás comentando. Estamos aprendiendo muchísimo sobre tus conocimientos, tus experiencias. Y ahora una pregunta, ¿cuáles son esos sueños que te faltan por cumplir? Ya nos has comentado que, bueno, trabajaste en relación de dependencia, te lanzaste y te aventuraste con los riesgos y todas las complicaciones que eso significa y que lo has venido llevando bien, que ya te sientes cómoda con tu emprendimiento, con esa flexibilidad de pasar con tu hijo. Pero adicional, de aquí a proyectarte al futuro, ¿qué sueños más te gustaría cumplir a ti como Maritza o dentro de tu emprendimiento, cómo ves a tu negocio futuro en general? A ver, yo primero como Maritza, mi meta de cada día y hacia futuro es poder ser feliz, que es algo que pocas veces nos enseñan en la vida, ¿no? Tienes que hacer esto, 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 pero pocas veces te dicen, tienes que ser feliz, ¿no? Y cómo me veo yo logrando esto, pues, eligiendo muy bien qué cosas me gustan y con las que me quiero comprometer. Una de estas, pues, el ir poco a poco posicionando mi espacio como un referente en Quito, en primera instancia y ojalá algún momento en el país, ¿no? No solamente por los servicios que ahora tengo de preparación para el parto, de psicoprofilaxis en el embarazo o de psicología infantil, sino también el poder tener un compromiso social, ¿no? El poder hacer cosas más hacia la comunidad. Algunas lo voy haciendo y lo voy haciendo también como un grupo de colegas psicólogas con las que estoy vinculada. Vamos abriendo espacios de charlas, de encuentros, de diálogos con la comunidad, que usualmente no tienen costo, pero que uno dice es nuestra manera de invertir en nuestra gente, ¿no? En nuestra comunidad, en las otras mamás y esto, ¿no? Entonces, una responsabilidad social adicional de que también te das a conocer y ayudas a la gente. Sí, 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 esto, ¿no? Y luego, pues la otra cosa, yo cada vez me he convencido más, quizá tal vez algunos aprendizajes identifico ahora que vienen de mi papá, por ejemplo. Mi papá falleció hace un año y pico, pero yo he ido como descubriendo enseñanzas de él que las descubro ahora, ¿no? Y digo, ah, mira, esta motivación de hacer, mira, haz ahora lo que puedas hacer con lo que tienes, ¿no? Porque si hoy podemos permitirnos viajar porque tenemos para viajar, pues hoy viajamos. Si podemos viajar a Machachi o podemos viajar a Barcelona, pues mira, lo que podamos ahora, pero lo hacemos con ganas, con gusto, con energía. Y yo también me veo en esto, ¿no? También uno va haciendo un plan de ahorro por, bueno, la educación del hijo, pues, cositas a futuro, uno va teniendo más edad. Pero más allá de estas inversiones, el cómo invierte en cada día el que florezca un poco esta forma de vivir con tranquilidad y con felicidad. Con lo poco o lo mucho que produzca el emprendimiento. Así es, lo importante es vivir, vivir feliz con tu familia. Excelente el presente y, claro, proyectándose siempre al futuro, pero viviendo el presente, ¿no es cierto? A ver, otra cosa que me faltaba y no sé, bueno, antes de la pregunta que te iba a plantear para las mamitas que de pronto no conocen, ¿qué es esto de la psicoprofilaxis prenatal? Coméntanos un poquito para que la gente también entienda, de pronto por la palabra alguien lo ubica muy bien, ¿qué es esto que tú haces, este servicio que tú ofreces? Ya, la profilaxis básicamente es la prevención. Y cuando hablamos de psicoprofilaxis es la prevención en lo psíquico, en lo emocional, en lo psicológico. Y para mí el gran reto con esto es cómo potenciar justamente esto psicológico, esto emocional, durante el embarazo. Un aspecto que es importante es trabajar en el cuerpo de las mujeres, en que puedan contactarse con la parte instintiva y puedan descubrir que el cuerpo de la mujer está preparado para tener un embarazo, para tener un trabajo de parto y un parto saludable. Y es importante revisar algunos aspectos de lo físico y de respiración, de movimientos, de postura. Pero sobre todo, pero sobre todo está esta otra parte que para mí fue como en esto quiero. Y es decir, cómo tu cuerpo va a estar funcionando mejor en la medida que emocionalmente tú estás mejor. Cómo previenes emocionalmente que puedas, que tu parto se pueda complicar por temas emocionales que no puedas manejar. Cómo puedes entender lo que te pasa durante el embarazo, que todo mundo tiene a nivel de la sociedad, pues nos venden el embarazo y el parto como el momento maravilloso y fantástico. Ya. Para muchas mujeres no es así. Así es. Y que no sea así no es malo. Que uno pueda vivir la angustia, la incertidumbre, el miedo, que uno se pueda poner triste. El poder entender de dónde nos sale esto y cómo esto nos ayuda a manejar mejor. Nuestra parte física, eso es clave. Entonces trabajamos en esto. También las parejas necesitan a veces hablar de qué representa el embarazo y luego el nacimiento para ellos como pareja. O las mamás, cuando son mamás que no, su pareja no se está involucrando porque no viven juntos, porque va a ser madre soltera, por qué sé yo. La pareja no está. Pero cómo yo como mujer, cómo yo como futura madre puedo emocionalmente estar fortalecida para vivir esta experiencia. ¿Qué debe ser más difícil, no? Para las mujeres que tienen, o que tenemos apoyo de la pareja, es de pronto mucho más llevadero este proceso que, como tú dices, no es solo color de rosa. Tiene su tinte de angustia, de desesperación de pronto. Peor a las mujeres que no tienen a su compañero o que por aves circunstancias se encuentran solas en este momento. Sí, 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 sí. Tiene sus elementos de complejidad y sobre todo porque nuestra sociedad también es una sociedad muy juzgadora, muy moralista. Entonces todavía las mujeres que deciden continuar con un embarazo pese a que su pareja no se comprometa, aún así, pues es como esta cosa social que se convierte en un peso, ¿no? Y también mujeres que se han sentido obligadas a continuar con un embarazo que a lo mejor no querían y que necesitan trabajar esos sentimientos para reconciliarse con esos elementos negativos y poder vivir amablemente y con afecto este momento. Entonces, cuando hablamos de psicoprofilaxis, de esto, el prevenir en lo emocional situaciones que puedan generar tensión, conflicto, daño durante el embarazo y el nacimiento y durante la maternidad. Entonces, el adicional a la psicoprofilaxis es la orientación a la crianza porque, pues, una cosa es el embarazo y otra cosa es cuando ya ha nacido el bebé. El tener ahí el bebé es como, bueno, una mezcla de cosas entre la emoción de que ya está aquí, pero también, y ahora, ¿qué se hace con el bebé, no? Estaré segura de lo que necesita, estaré haciendo bien, mal, tal. Económicamente también estaré preparada para todo. Económicamente, sí, 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 cosas así. Y mira, es interesante esto cuando dices económicamente que es un tema recurrente y que a veces también todo el tema capitalista en el que estamos, ¿no? Que tienes que comprarle al bebé la ropa, la cuna, el biberón, el tal, el tal. Y resulta que el bebé lo que más necesita es el afecto de la mamá. De la madre, claro. El afecto de la familia. Y si el papá está también involucrado en esto, pues el papá. La ropa, el bebé, a los seis meses lo que le compraste para el bebé ya no le queda. Y has perdido dinero. Por supuesto. Pero todo lo que inviertes en afecto, esto le dura para el resto de la vida. De la vida. Qué importante. ¿Cómo nos...? Sigue, sigue. No, 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 esto marca. Y cuando durante el embarazo has podido identificar esto, que va más allá de lo económico, que va más allá de las posibilidades, las familias se alivian mucho y están como con menos ruido para cuando nace el bebé o la bebé, pues poder responder con más fluidez desde el instinto, desde el afecto, ¿no? Lo material se va resolviendo, a veces con mucha dificultad, a veces con menos dificultad, pero en la medida que los bebés como alimento fundamental tengan abrazos, tengan caricias, tengan canciones, tengan afecto, esto les dura más que lo que uno les pueda dar materialmente. Materialmente, sí. Qué valioso. Qué gracia y cómo impacta también la sociedad, ¿no? Los prejuicios, el espejo social que a veces nos tergiversa y hace que cambiemos lo importante por lo que no es importante. Qué interesante, Maritza, todo lo que me comentas. No sé, quería complementar a esta última, una de las últimas preguntas que ya tenemos. Tú ya nos comentaste que tenías tu espacio libre, que te pides a ti, pides a tu familia un espacio libre para ti, que es para mantener ese equilibrio. Pero adicional a eso, complementario, en esos tiempos libres, ¿qué más haces aparte de pronto descansar, de relajarte, pues leer un libro? ¿Hay algún tipo, alguna cosa que te deleites tú haciendo tú sola? Ejercicio. A mí me gusta, por ejemplo, nadar. No soy la gran nadadora, pero me gusta nadar. Entonces, a veces es solamente el tema de decir, mira, necesito horita y media para ir a la piscina, una hora, pues estoy en el agua, físicamente me siento mejor, siento que el cuerpo está en actividad. Yo creo que esto también nos ayuda mucho, ¿no? El ocuparnos de nuestra, de nosotras mismas, ¿no? Y el tema corporal es interesante ya, las mujeres después de cierta edad, el metabolismo no es el mismo, entonces necesitamos tener una rutina de ejercicios, de cosas que nos ayuden a sentirnos cómodas con nosotras mismas, ¿no? Claro. A mirarnos con afecto, con cariño. No estoy hablando de que nos dediquemos a ser mujeres 90, 60, 90, sino mujeres saludables, ¿no? Claro, claro. Felices con nuestro cuerpo, con… Felices, cómodas, que nos gustemos a nosotras mismas. Y este gustarnos a nosotras mismas es un reflejo que los demás van a ver, ¿no? Nuestra familia en primera instancia y luego la gente que usa los servicios de nuestros emprendimientos también, ¿no? También, claro que sí. Qué importante. Y bueno, ya estamos por terminar. Aquí tengo un par de preguntas que me faltan hacerte. Y es, ¿cuál de todo lo que hemos hablado, que obviamente ya has dado consejos, valoraciones muy importantes a tomar en cuenta por nuestra audiencia, pero cuál sería ese consejo práctico que tú puedas dar a las madres emprendedoras que están escuchando? Tomar la oportunidad y buscar apoyos de la gente cercana, ¿no? Tomar la oportunidad que siempre va a implicar un riesgo, pero es un riesgo que… cuando es un riesgo que tiene que ver con la pasión, con la cosa que uno siente que por ahí va, pues ya está un paso adelante. Y el siempre buscar apoyos externos es porque siempre tenemos a nuestro alrededor gente, amigas, familia, conocidos o profesionales que se dedican a asesorar en cómo ir sacando adelante los emprendimientos, ¿no? Cosas que uno tiene como patas copas, ¿no? El tema financiero que a veces uno maneja de una forma que no es la mejor para que la cosa fluya. O sea, el tema de organizarse con los hijos, el tema de redes sociales, los que se me ocurren ahora, ¿no? Pero luego suelen haber otros. Yo creo que son como así dos cosas, ¿no? El tomar la oportunidad y el siempre buscar apoyos externos cuando uno lo necesita. Qué interesante lo que tú dices porque aparte de tomar la oportunidad es como una intersección con lo que te gusta, con lo que te apasiona, con lo que te ves haciendo, ¿no? Porque es algo en el que le vas a dedicar bastante tiempo y imagínate si es algo que no te gusta a dónde vamos a ir. Bueno, mi Maritza, qué interesante. Yo te agradezco muchísimo este tiempo, tus conocimientos, tus experiencias, tu manera de ver estos servicios, incluso, bueno, y para eso quisiera que nos comentes, darnos la dirección de tu web y las redes sociales para que la gente que te está escuchando pueda acceder a ti y aprovechar tus servicios. Perfecto. La web es www.nacerecuador.com, también en Facebook como Nacer, y, bueno, el teléfono, el WhatsApp, 099812-5353, pueden contactarme a través de cualquiera de estos medios, estaré pendiente, y no necesariamente para los servicios, también yo creo que es que como mujeres es compartir, como decir, estas experiencias, ¿no? O sea, cuando uno encuentra que hay mujeres que también están emprendiendo, que han vivido lo mismo, que están viviendo lo mismo, y puede juntarse con ellas para decir, ¿y cómo te fue? Y a ver por dónde, por dónde le doy la vuelta a esto, ¿no? Claro, claro. Y también en las épocas bajas, ¿no? Que como decías, cuando uno está como con la nube negra encima y dice, a ver por dónde, de pronto el poder hablar y el poder compartir empieza a despejar el cielo y por ahí uno encuentra por dónde caminar. Así es, seguro que sí. Y, claro, después de todo lo que tú has comentado, y muchas gracias por ponerte a las órdenes, no solo por tu servicio, sino justamente por el ser solidario con más madres emprendedoras. Yo sé que la audiencia valora muchísimo esto. Bueno, también les quería comentar que el evento de febrero de las Madres que Emprenden desde Casa va a ser en las instalaciones de Nacer Ecuador con Maritza. Así que, bueno, Maritza, cuéntanos más o menos cómo es el espacio para que la gente tenga una idea, porque ahí va a ser, aparte de aprender sobre el tema de febrero, va a ser evaluar ideas de negocio. ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo esperaría la gente ir allá y qué encontrar? Bueno, la oficina está ubicada en la Avenida República y el Hoy Alfar. Es como diagonal a Movistar. Es en el Centro Médico de la Salud, en el Complejo Médico de la Salud, en el piso 10. Bueno, es un espacio, ustedes se van a encontrar con un espacio amplio, donde vamos a estar cómodas, los silloncitos o las sillas, la que quiera ponerse en la colchoneta tal, como se sientan más cómodas. Es un espacio que tiene vistas hacia la parte sur o oeste de la ciudad, con mucha luz. Y, pues, todas bienvenidas, ¿no? Me encanta la posibilidad de compartir con otras mujeres, de tenerles ahí. Y tendremos un cafecito o un tecito para esta tarde, que seguramente será fría. Sí, pues ya estamos en el invierno. Bueno, qué chévere, Maritza, muchísimas, muchísimas gracias por todo lo que tú nos has dado por tu tiempo. Y, bueno, hasta aquí ha sido el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Espero que hayan aprendido, que hayan agarrado algún tip, alguna experiencia de nuestras madres emprendedoras, en este caso, el día de hoy de Maritza. Y, bueno, también agradecerles por escuchar el podcast al otro lado, en las diferentes plataformas, en Spotify, en iTunes, en Google Podcasts, y por estar ahí, por seguirme en YouTube. Y, claro, invitarles nuevamente a que visite, a que se inscriban al evento de febrero, que va a ser este jueves 28 a las 6 y media de la tarde. Junto con Maritza vamos a estar, vamos a aprender cómo evaluar ideas de negocio a través de herramientas online completamente gratis. Así que no se olviden de, en el formulario de contactar, reservar su sitio. Así que, bueno, nuevamente, gracias. Y nos vemos y nos escuchamos en otro episodio del podcast con un segmento de marketing y ventas en el ciclo de neuroventas que estamos, que está impactando muchísimo. Y estamos en el segmento número 9, me parece que es el que toca. Así que, bueno, les mando un fuerte, un fuerte abrazo. Bendiciones. Chao. Chao. Muchísimas gracias, mi Maritza. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Me gustó mucho. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Me alegro muchísimo. Gracias. Que te he sentido cómoda. En realidad, yo aprendo también, aprendo mucho de las experiencias. Darte las gracias. Salúdale a Linti, a tu esposo también. Te mando un fuerte, un fuerte abrazo. Dios mediante, nos vemos el jueves. El jueves. He de ir yo un poquito tempranito. No sé si es factible estar ahí una media horita antes. Sí. Sí, sí, sí. Por favor, como para organizar y ver las cosas. Siempre hay que, para que todos salgan. Yo estaré ahí antes también, sí. Ah, chévere, chévere. Bueno, ahí te aviso si de pronto estoy una horita antes para igual yo ver ahí cualquier cosa. Y a mí, Maritza, te mando un abrazote. Cuídate mucho. Chao, chao. Chao, chao.